hola qué tal amigos de jorjito carvajal cómo están bienvenidos sean a este canal que el día de hoy les tengo una tremenda exclusiva y exclusiva bastante bastante buena pero antes quiero decirles que les agradezco mucho que me estén siguiendo que le den like que comenten y que compartan todo lo que aquí vamos subiendo poco a poco y quiero decirles además que a partir del día de hoy además de irles contando las novedades del mundo del espectáculo también les iremos presentando algunas de las cosas que he ido que he ido haciendo que he ido trabajando a lo largo de todos estos años en que he estado metido en el mundo del espectáculo y para que ustedes puedan ver un poquito de lo que hice en paparazzis en entrevistas de anécdotas y demás que he pasado y que he vivido y que bueno pues ustedes lo recordemos juntos y nos la pasemos bastante viendo juntos ustedes y yo y el día de hoy precisamente les digo de una exclusiva porque resulta que ustedes recordarán que hace pues poquito tiempo yo creo que unos tantos meses alrededor de seis pues hizo tremendo escándalo porque se empezó a correr la voz y el rumor de que verónica castro y holanda andrade se habían casado en amsterdam que había sido una boda pues nada más una ceremonia representativa y nada más no algo no algo legal pero bueno que finalmente se había dado entre ellas dos recordemos que cuando esto pasa obviamente se hace todo un boom se hace un escándalo porque como es posible que estas dos mujeres hayan hayan llegado a tal extremo que si era verdad que si era mentira que si una mentira que es la otra vez a la verdad que se echaron frijoles toda esa historia que ya sabemos pero dentro de todo este argüende todo este drama también salió a la luz aquellas fotografías del 2004 2005 por por ese año en donde verónica castro y holanda andrade estaban en acapulco disfrutando del sol bronceándose pasándola rico y alguien se acordó de ese material que salió justamente en aquellos años en mayo del 2005 si no me equivoco y resulta con que este pues en aquel momento si fue un escándalo obviamente pero no como se toma ahora y les voy a contar por qué y resulta que les voy a presentar además el vídeo original ahí les va la historia resulta con que les repito yo creo que era el 2005 si no era 2004 pero de ahí no 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 pasó resulta con que era el festival acapulco uno de los festivales acapulco ya de los últimos que había y que la verdad es que estaban de la fregada yo en aquellos años estaba trabajando para el programa hablar por hablar de juan jose origel en radio entonces yo ahí duré alrededor de 12 años trabajando con él entonces resulta que me que me tocó cubrir muchos festivales acapulco cada año llegaba el festival y me tocaba irme acapulco toda una semana a estar cubriendo todo lo que pasaba en los festivales entonces la verdad es que quiero decirles que en aquello en aquellos tiempos digamos por ahí de los años 90 era increíble lo que lo que pasaba en acapulco el festival era todo lo que daba eran estrellas enormes las que había las que se presentaban todas las noches en el en el auditorio era las conferencias de prensa a todos los artistas daban conferencia de prensa de hecho teníamos unos calendarios enormes a cada cada hora había una conferencia con un artista había que el juego de de béisbol que había que el fútbol de estrellas y se juntaban verdaderas estrellas a jugar había que el escenario en playa tamarindos entonces un escenario del aire libre donde donde normalmente iban pues este los grupos musicales ya saben que si las cumbias que si el la zamba y que si no sé qué tanto porque venían de muchísimos países este había los carros alegóricos en la costera bueno era un sinfín de verdad acapulco se volvía loco y era una fiesta todos los días de hecho nosotros llegando a en aquel momento nos quedábamos en el en el hotel el cano o el copacabana que están justo enfrente de cómo se llama este lugar en el centro de convenciones de acapulco exacto está justo enfrente entonces nos quedábamos ahí y desde que llegábamos la gente de prensa de televisa nos hacía entrega de toda la programación que iba a ver a lo largo de toda la semana entonces ya sabíamos exactamente que si a las 9 de la mañana había este esta actividad con un artista que se había una conferencia de prensa que se había un show que se había un este un concierto que se había en la noche algo en un antro que si este iba a haber algo en un yate que sea bueno todo lo que se imaginan lo había además de que este la verdad es que nos trataban bastante bastante bien entonces nos decían desde como por febrero necesitamos saber si van a si va a ir alguien al festival acapulco inmediatamente sí claro vamos por supuesto entonces allí vamos en bola resulta con que nos citaban afuera de la puerta 3 de televisa san angel ahí llegábamos todos los reporteros y ya había varios camiones autobuses así grandes y esperándonos entonces ya llegábamos todos con maleta y demás al subir al autobús luego luego las chicas de prensa de televisa y los chicos también había algunos chicos nos entregaban nuestra torta nuestro jugo nuestro desayunito para ir a gusto en el camión la verdad que nos la pasábamos increíble llegábamos al hotel cada uno nos entregaba nuestra habitación a veces compartíamos a veces solos dependiendo no bueno pero ya y ahí empezaba la fiesta porque además nos recibían con una comilona enorme a la orilla del mar este mariscos pescados y todas las cosas la verdad es que tiraban como dicen en la casa por la ventana todo era espectacular pero resulta con que el señor raúl velasco pues muere no o se aleja de la televisión no me acuerdo que había pasado en aquellos tiempos pero él ya no se encargaba de producir el festival acapulco y entonces le pasa en la esta fiesta a luís de llano televisa decide que les diría no se encargue de hacer esto ay no bueno ya saben que dónde mete la mano este señor hecho para echar a perder todo resulta que empezó a hacer una porquería la verdad es que el festival acapulco cada año ya llegábamos y ya aparecía este carnaval de catepec o sea de verdad para llorar para llorar ya no iban los grandes artistas ya eran muy poco los eventos que había ya no habían aquellas cabinas de radio que al principio ponían ahí abajo del centro de convenciones imagínense que iban todas las estaciones de radio que habían en aquel momento en méxico que fm globo que esté de joya que esto no sé qué que esté la otra todas las estaciones de radio más importantes iban al festival acapulco a cubrirlo toda la semana y les ponían cabinas especiales para cada cada estación de radio entonces desde ahí se veía el nivel los desfiles de los carros alegóricos eran de verdad desfiles carros alegóricos muy bonitos este me acuerdo que en aquellos tiempos era este marco antonio regil uno de los animadores y los conductores que andaba en los carros alegóricos y hacía mucho escándalo se veía muy guapetón en aquellos años muy morenazo así y este y iba bastante bien la gente gritando lo siguiéndolo bueno era un estado pero como les digo llegó el momento de la decadencia y justamente llegó este 2004 o 2005 por ahí que resulta con que ahí me toca era la cubrir el festival acapulco yo para esto hagan de cuenta que mi función era llegar empezar a cubrir todo lo que hubiera y todos los días de lunes a viernes yo me tenía que enlazar vía telefónica al programa de radio me tenía que enlazar con origen y pasarle toda la información que había sucedido el día anterior el programa era creo que a las 11 de la mañana entonces yo tenía que tener todo listo de información este chisme novedades así tenía algún invitado ahí al lado pues pasarle al invitado que tuviera para el enlace lo que hubiera que hacer pero había que generar y además estábamos todos los programas de espectáculos allá no y además compitiendo porque por ejemplo estaba también la gente de maxim woods hay por ejemplo la gente de rene franco la gente de gustavo adolfo infante o sea todos estábamos y casi todos salíamos al mismo tiempo entonces todos estábamos luchando por por tener alguna exclusiva algo este algo diferente porque no estaba tan fácil y menos ya en esos años 2004 2005 porque de verdad que estaba de hueva de hueva de pueblo festival acapulco y no había mucho que hacer entonces por más que le buscábamos no 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 había chisme no había nota no había nada comentar entonces resulta con que ya yo estando este pues preocupado no porque decía y ahora qué hijos voy a voy a pasar mañana y ahora qué hago y con por dónde le busco veía veía el programa y decía no es que en tal en tal playa está tal evento eso a mí no me sirve está tal cosa tampoco me sirve no encontraba información bueno entonces dije bueno ya que estoy en acapulco pues lo que voy a hacer es buscarle por otro lado no lo que es el festival acapulco sino por otro lado vamos a buscar otro tipo de información que tenga que ver con acapulco pero que no sea el festival acapulco entonces me acuerdo que empecé a indagar cómo que podrá haber aquí quién podrá vivir aquí quién podrá estar por él por acá por estos lugares este y así resulta que que empiezo a indagar y empiezo a darme cuenta para esto no estaba tan fácil que el internet y que entró y que buscó ya pues no era preguntar realmente preguntar entonces bueno anduve preguntando a bastante gente hasta que me subí a un taxi entonces en un taxi que iba yo no me acuerdo para dónde pero para otro lado sobre la costera voy platicando con el taxista y le digo oye este y tú sabes de famosos que pudieran vivir aquí en acapulco que tengan casa o algo entonces me decía el de que había un tour en una lancha este que te llevaba poco por la por la costera y te iba enseñando las las casas de los famosos no eso eso que todavía está el de hoy sigue siguen haciéndolo pero para empezar yo no traía dinero como para pagar una lancha no más para sacar una nota de las casas de los famosos y para terminar pues esto a mí no me funcionaba porque era como un tour un tour normal algo turístico que a mí no me funcionaba para una información de del día no entonces le dije no pero de gente que no sepamos mucho que tiene casa por aquí ya ves que luego hay famosos que tienen sus casas aquí nada más de descanso y ya entonces me dijo el chofer dice pues mira yo lo que sé es que por ejemplo juan gabriel aquí tiene casa nuevo por acá poco al lado de la costera y toma más o menos me dijo este tiene casa la familia de que del castillo tiene casa y me fue mencionando varios no y entre ellos no menciona verónica castro me dice por acá tiene que saber en católicia verónica me dice si le dije pero todavía la tiene o ella es de hace tiempo como está el asunto no no yo que sepa pues es de ella y le digo y por donde es y entonces me dice por el centro de convenciones aquí dijo dije pues por ahí estoy yo le digo oye sabes llegar me dice pues fui hace mucho tiempo y me dijeron que era ahí pero pues este no me acuerdo bien dije bueno vamos a hacer una cosa date la vuelta este y otra vez ya te voy a pagar el viaje no dije date la vuelta vamos hacia donde tú dices y me ayudas a buscarla vamos preguntando te parece no pues que sí y ahí vamos y resulta que empezamos a ir por llegamos al centro de convenciones y empezamos a subir a dar vueltas bajar y para ya para acá para la derecha izquierda arriba abajo bueno preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y nada y nada y nadie sabía y no sé qué y si creo que por acá creo que por allá no pues que está la de cantinflas no que está la fui encontrando mucha muchas casas de famosos que fueron o que todavía eran no entonces resulta con que ya este la verdad es que el este el taxímetro pues iba a marque 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 pues que era mucho dinerito ya y yo ya dije no bueno le dije al muchachito sabes que ya mejor déjame por aquí voy a preguntar caminando porque se me va a ir el dinero no más en el taxi bueno ya me dejó por ahí por donde pudo ya me bajé y yo seguí me dijo vete más o menos por aquel rumbo yo creo que es por ahí no sé qué pues ahí voy camine y camine con el sol este subidas bajadas bueno ya sabe pero fui preguntando y resulta con que de repente pues yo esperaba la verdad ver una casa así pues de esas espectaculares que que desde que las ves de afuera se ven de verdad que que es donde un famoso yo esperaba ver eso y no veía nada similar no veía nada similar y así de repente voy caminando sobre una calle que está en su vida voy caminando ahí con el cansancio y demás y veo a un chameco de un muchacho barriendo afuera no la banqueta y todo así y entonces este paso y le digo al chameco este hoy una pregunta me dice si dime le digo este no sabes dónde vive la señora verónica castro eliges que me dijeron que vive por aquí pero no encuentro y me dice a este quien la busca dije como por aquí eso que me dice es aquí pero quien la busca le dije a pues yo ya con la cara de oso porque pues obvio me descubrieron no y entonces le digo a no es que yo soy su fan le dije nada nada más que me dijeron que vive por aquí viene para ver si me regala un autógrafo tú crees que me lo pueda dar me dice no pues yo creo que no porque además acaba de salir dice entonces este no creo le digo y si la espero a que regrese y así dice pues si quieres esperar pero no creo la verdad es que la señora llega este y se mete directa en su carro no creo que se vaya a parar pero como quiera es bueno pues voy a esperar tantito y ya a ver qué pasa dice sí ok ya me hice ahí por ahí medio tontito y ya me fui y aplastar por la sombrita y ahí estuve esperando esperando viendo bien todo el movimiento de ver si llegaba verónica castro y conociendo la casa que les voy a decir una cosa ya en algún vídeo aquí en el canal ya se los les puse lo que es la casa pero otra ya está muy arreglada y se ve mucho mejor en aquel momento y éste estaba como más más normal digámoslo así una casa muy muy grande pero como les diré como la construcción extraña no porque porque en realidad se ve como un edificio normal por fuera y tiene una entrada está así muy muy amplia como de carros que suben los carros así una cosa muy rara no sé pero es rara bueno el caso es de que estuve hasta muy tarde nunca llegó verónica castro y me fui hasta ahí quedó y me regrese éste ya ubique de por dónde era y demás regreso al hotel entonces éste cuando yo regreso al hotel sin chismes y nada de más pero por lo menos ya ya había ubicado lo que andaba buscando ese día empiezo a platicar no me encuentro en aquel momento a esmeralda mendoza una reportera que trabajaba para la revista mi guía entonces ya empezamos a dedicar en y y y que no esté haciendo que no sé qué que no te vi todo el día no pues anduve en esto y esto y otro y le conté dije fíjate que fui a buscar en la casa de verónica castro yo no sabía que aquí tenía ya anduve buscando y vi con ella y le viste a verónica le dije no no la vi pero estuve esperándola no llegó y pues ya ni modo dije pero a ver mañana voy a ir a ver si ya la encuentro no entonces me dice esmeralda oye y hay problemas y si me pego contigo este yo te acompaño y a ver si la podemos entrevistar y así lo que sea le dije no tengo problema vamos le dije nada más eso sí yo sí sí logro algo yo lo voy a ocupar inmediatamente tanto para radio como para el gordo y la flaca que en aquel momento ya también trabajaba para el programa le dije y ya si tú logras algo bueno tú lo sacas en mi guía pero yo no sé cuándo lo saques tú me dijo así no te preocupes de todas yo armó otro tipo de nota y no sé qué bueno está bien no tengo problema llega al otro día y nos vamos directos a la casa desde que serían como 11 de la mañana fuimos esmeralda el juanjo un fotógrafo su fotógrafo de hecho en ese momento y yo fuimos los tres y lo mismo llegamos a la casa y no sé qué y estuvimos ahí esperando a ver si llegaba la señora y nada y resulta que no había nada se veía que había movimiento adentro pero afuera no pasaba nada entonces pues ahí van las mañosas empezamos a ver cómo bueno de hecho yo ya había hecho un con un scout tenga el día anterior pero ese día lo que lo que les dije fue oigan es que lo ideal sería si no está verónica castro pues lo ideal a lo mejor sería tomar fotos de la casa y ya tenemos notas a presentar la casa de verónica castro no entonces éste si hubiera manera de podernos subir a una azotea a un techo o algo pues estaría increíble porque éste desde ahí tomamos la casa por dentro y por lo menos ya armamos algo de notas sino cuando agarramos a la señora por lo menos hicimos algo no pues eso estaría bueno que no sé que empezamos a indagar a indagar y a indagar como por donde quien nos puede ayudar y todo esto ya saben de mañosas y bueno pues resulta que como en media ahora ya estábamos metidas en un cuarto ya estábamos los tres metidísimos en un cuarto junto con otra persona este todo obviamente por la vía derecha no nos metimos ni escondidas ni como delincuentes alguien nos ayudó obviamente y pagamos por el servicio y este y resulta que entramos a un lugar era un cuartito nos subimos este llegamos ahí y entonces la persona nos dijo bueno yo no sé si ese es el único lugar donde pudiera ser yo no sé si se alcanza a ver algo o no sea tal el exterior no le sirve lo que tengo claro es que a mí me tienen que pagar lo que quedamos y le sirve o no le sirve no si no te preocupes pagamos por adelantado y ahí vamos para arriba entonces resulta que tenían unas cortinas las abrimos y cuando abrimos las cortinas resulta que se veía la alberca así muy bonita y se veían los edificios así de la casa también muy bonitos muy grandes no y cuando volteamos la vista bueno pues resulta que de inmediato vemos que estaba yolanda andrade y verónica castro obviamente la que primero la primerita que reconocimos fue a verónica castro aunque andaba con su con su tanga y su traje de baño y todo muy muy a gusto yolanda no la habíamos visto no le habíamos reconocido porque yolanda ya estaba acostada en el camastro entonces nada más se veía su cuerpo no se veía su cara nos daba la espalda pero verónica si se reconocía que era ella y además verónica este se separó de en momentos y así y nos dio la cara nos dio el frente entonces ya vimos que era ella y a fin de cuentas créanme que nosotros para nada nos imaginábamos que iba a estar con verón con yolanda andrade o sea nosotros buscábamos a verónica bueno pues resulta con que en ese momento empezamos el fotógrafo empieza a tomar fotos yo empiezo a tomar el vídeo que era lo que lo que a mí me corresponde lo que habíamos quedado y empezamos a grabar todo lo que les voy a presentar es el vídeo original de lo que pasó ahí porque porque resulta con que años después vienen a decir que que si se pusieron el bronceador que si se dieron el beso que si esto que es el otro bueno yo les voy a presentar exactamente todo lo que pasó ahí desde que llegamos nosotros hasta que ellas dos y un invitado más que no era ninguna mujer como también lo dijeron este se fueron a se metieron a la casa pues pero resulta con que quiero decirles que cuando descubrimos que yolanda andrade estaba ahí en aquel momento ya estaba muy fuerte el rumor de que pudieran tener una relación pero en aquel momento era un rumor así como un secreto a voces de que incluso lo podías creer o no lo podías creer era muy difícil no yolanda ni siquiera hablaba abiertamente tampoco de su sexualidad verónica pues menos no entonces este era nada más como un chisme pero al verlas juntas y después de saber de que yolanda venía saliendo del big brother y verónica también estuvo ahí conduciendo y todo el rollo pues había mucho como mucho alrededor mucho mucho mucha expectativa mucho chisme entonces lo que esperábamos era que hubiera un toqueteo por lo menos que nos diera una pista de algo un beso o una rimón algo esperábamos pero bueno les voy a presentar exactamente lo que pasó ese día cómo se dieron las cosas van a oír voces van a oír comentarios es el audio original y resulta que lo encontré después de 15 años la verdad que ni me acordaba de eso hasta que alguien lo revivió pero bueno véanlo disfrútenlo y vean exactamente lo que pasó entre yolanda andrade y verónica castro allá por el centro de convenciones en acapulco en el año 2004 o 2005 sale mi nombre jorjito carvajal y bueno espero que los disfruten y que nos veamos aquí el día de mañana muchas gracias y esto es el paparazzi de los paparazzi es que yo hice hace muchísimos gracias bye bye y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.